¿Lo sufrió? ¿Cómo lo vivió? Mati, ¿está vivo? Bienvenido. Muy buenas tardes, Pati. Estamos vivos, con un poco menos de vos, pero vivos al fin, después de lo que fue el partido del sábado entre la Argentina y Brasil, la alegría, después de 28 años, se terminó la espera y vamos a justamente repasar lo que sucedió el sábado por la noche, la alegría y la fiebre que se desataba en todo el país con el triunfo, la locura argentina, allí los planteles entrando al campo de juego del Maracana. 28 años sin salir campeón de la Copa América. Sí, además sin títulos en la mayor, lo único que habían sido alegrías en los Juegos Olímpicos, que son de la selección Sub-23, había participado Messi, algún campeonato Sub-20, por allí en el medio, pero después a nivel mayor no había tenido alegrías, varias finales perdidas en la Copa América, cuatro, y también algunas frustraciones en los mundiales, sobre todo en el del 2014 con la derrota ante Alemania. El gol tempranero de Di María, aprovechando ese gran pase de Rodrigo de Pol, la figura del partido. Una obra de arte de Pol. Una gran pasión, una gran asistencia de Pol, que nos acostumbra a eso. Di María le había dicho que se la tirara a ese sector, porque el 3 se dormía, y Lodi se durmió, y Di María lo hizo cartera, el golazo por arriba, era por arriba, ¿eh? ¿Con quién lo vio? ¿Lo sufrió? Con la familia, todos en familia. ¿Con la familia también? Todos en familia, después se desató, creo, un desaforado festejo que no estaba en los planes de nadie, y eso muestra la necesidad que tiene el país de festejar, de brindar por algo que nos une a todos, en este caso como lo es el fútbol. Aquí probaba Messi desde afuera, en un primer tiempo donde, si bien fue bastante bravo en cuanto a meter, poner Brasil, no llegó, no lo inquietó. Sí iba a llegar en el complemento, y aparecería quién? Bien, el Dibu Martínez, para darle primero a Richarlison ese remate. Una bomba que sacó con una mano, el Dibu terminó tapando las pelotas. Después de los alfajores, quedó con toda la motivación el arquero argentino. Intentaba Brasil, cerraba por todos. No le llegaron todavía a los alfajores, no. Todavía no llegaron, pero bueno, deben estar agotados. Por todos lados, buscaba Brasil, y se hizo gigante la figura de Otamendi, la de Montiel, que también terminó con su tobillo ensangrentado. Mirá lo que tapó Otamendi ahí en el cruce. La de Depol, ¿no? La de Depol. Tobillo Aromessi, lo de... Lo de Montiel. Montiel. Que quedó también extenuado. Brasil probaba por todos lados, no podía. Argentina presentaba batalla y apostaba alguna contra. Aquí llegaba el tiro libre, que en el rebote va a terminar tapando Dibu Martínez de vuelta. Otra vez Gabigol ahí metido, siempre, siempre Gabigol. Claro, no estuvo Gabriel Jesús expulsado, pero estaba Gabigol, que siempre tiene una suerte este muchacho, sobre todo en el final. Bueno, el Dibu no lo dejó. Y fíjate el pase que le pone acá de Pol a Messi. Mirá, tomá, hacelo. Creo que todos gritamos más acá que en los goles. No lo podíamos creer. Mi Messi lo podía creer. No se podía creer. Lo debe haber visto 417 veces. Pégale cómo viene el Lionel. Pero ¿sabés lo que era esto? Si no salía campeón argentino a nivel de la jugada de la crítica, obviamente, para Argentina. Aquí otra buena jugada. El pase al medio, no llegaba nadie. Extenuado a Argentina y ese silbato que marcó el final. Y todos a abrazar a Messi. El abrazo de Pol, Acuña. ¿Quién más llegó? Rapidísimo allí. Todos, todos a abrazarlo a él. Sabían que era la conquista que le faltaba. Neymar que recibió su medalla. Se fue llorando. Pero después tuvo un lindo gesto para abrazar a Messi y quedarse en la escalera. Hablando con Paredes y con Messi, su compañero en el PSG y su amigo en el Barcelona. Allí el festejo, la imagen que tanto queríamos. Se levantó la copa y se terminó la espera. Lo dijo Messi. Era el momento de dar el golpe. Y así lo hizo y lo logró la selección o no. Era el momento exacto o no. Era el momento de dar el golpe. Fue la frase que tuvo Messi en su única declaración durante la Copa América. Bueno, dieron el golpe y después se terminó la espera. Argentina, campeón de la Copa América. Y este es el recibimiento allí en el predio de Ezeiza. El recibimiento para los campeones. La gente que se hizo presente. Y aquí el reencuentro con Antonella, con su familia. De novela, ¿viste? Se va. Qué bonita, sí. Le da el abrazo. Termina allí colgada de Lionel Messi. Claro, fueron casi más de 60 días que no se veían con la familia. Todo por videollamada. 45, te iba a decir yo, más de 45. Todo por videollamada. Y después la llegada al barrio, privado ahí de la Casa de los Suegros de Messi en Rosario. Y todos los vecinos que se acercaron para saludarlo. Sobre todo los niños. Y fíjate, no es que los cuidaron y le dijeron, bueno, no lo molesten, vamos, Lío. No, saludó a todos. Esto marca obviamente el nivel de alegría. Y de jolgorio que hay en la familia Messi de todos los argentinos. Después de esta obtención, ¿no? Salir también y estar con los niños ahí porque los niños que están a lo mejor en las casas cercanas saben que está ahí, digamos. Claro, y no lo quieren molestar. Claro. ¿Cómo no vas a ir? Lo tenía Messi en el barrio, ¿cómo no vas a ir? Y la mayoría en el video le agradece. Le dice gracias, gracias. Le dice a Messi que se sacó fotos absolutamente con todos. Este es el recibimiento de los campeones. Yo lo agarro, lo abrazo y le digo te amo. No. Todo le agradecían. Mirá, no lo dejaban entrar ahí a la casa, todos con el celular, queriendo retratar el momento, el recibimiento de los campeones. Y también está la locura de los hinchas. Vamos a preguntar a Marcelita, sé que hay una comunicación. Si quieren, lo dejamos para enseguida. La locura de los hinchas que es bastante particular, cómo vivimos los argentinos el festejo el sábado por la noche. Y eso se los prometo para más tarde. Dale, dale, Mati, gracias. Ya venimos con el resto de la selección argentina, todo lo que dejó el festejo en la República Argentina y en otras partes del mundo. Bueno, por acá lo vamos a dejar, pero ya retomamos porque la verdad que...